¡Au! 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 ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás? ¿Quién será? Cuando se escabe tu alma Quizá sea hoy, mañana Dios irá Se mara quita agua Hoy lloverá Entre las luces Hay un lugar Aquí Hoy lloverá Me gustaría por saber Donde te encuentras hoy Supongo que a mi lado Gracias Patio Libro Chica Luis Cuarto Por desnudar mi alma Quiero saber ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? Sí ¡Dónde te escondes? Tentén Música Al lado de la mesa Viendo como todo pasa en el lugar